Somos negacionistas, ese trótulo nos sacamos, no queremos saber nada de eso. ¿Cómo me leíste en la mente? Porque vos sabes que iba a decir eso, que hay muchos títulos que dicen que somos todos negacionistas. Yo creo que lo que hacemos es ser reflexionistas, reflexionemos las cosas que hacemos. O no creemos todo lo que se nos dice a la primera. Vos sabes que no somos fanáticos, pero sí ponemos las dudas que existen en el tablero y nosotros tenemos que siempre buscar el desarrollo que se basa en principios éticos, se basa en ciencias, se basa en datos y se basa en experiencias locales exitosas. Entonces, esto tenemos que hacer y siempre tener en vista a la gente en nuestro país. Ellos tienen que ser la gente que es preciosa, tenemos que nosotros defender y especialmente a los que son los que tienen menos posibilidades de emerger. Nosotros tenemos que trabajar con la población que más necesita salir de la pobreza y por eso el énfasis también de la FECOPROT en el sentido de poner en duda ciertas cosas que creemos que puede ser una amenaza para nuestro país. Aquí hay mucho dinero en los medios para manipular, señores. No solo en los medios, en los políticos, en los que hoy ocupan bancas. Hay que saber esto, esta es la realidad, señores. Mucho dinero corre para manipular las mentes.